El embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseguró que si ha habido interés en Nuevo León por parte de empresas estadounidenses y extranjeras para impulsar el new shorting, se debe a la confianza pese a distintas problemáticas como la inseguridad. Las inversiones de muchas empresas que se están haciendo aquí en Nuevo León están en un nivel record, estamos hablando de eso en las reuniones que tuvimos hace unas horas, que están, hay un interés grande porque hay una... En Estados Unidos también. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, destacó el trabajo conjunto entre ambas naciones para la extradición de Ovidio Guzmán y calificó esta relación bilateral como ejemplar. La extradición del ratón hacia los Estados Unidos el viernes pasado, es ejemplar de la manera que estamos trabajando muy a la mano con el gobierno mexicano. Salazar recordó a los elementos de la Sedena que murieron en la operación de captura del hijo del Chapo Guzmán, a quienes dirigió un mensaje de agradecimiento. Nadie debe de olvidar y siempre tenemos que darle honor a los soldados que murieron en la operación contra el ratón donde se hizo la cautación al principio de este año. En tanto, dijo que se respetarán los procesos judiciales que lleve Ovidio Guzmán en la Unión Americana. Y ahora está el ratón allá en los Estados Unidos y ahora estará sujeto a los procesos judiciales que comenzarán y seguirán y respetaremos esos procesos que siguen hacia adelante. Ken Salazar calificó como una prioridad parar el tráfico de fentanilo, el tráfico de armas y tratar de quebrar las cadenas criminales que hacen víctimas de la delincuencia a los migrantes. Telediario Pedro Delgado